¡Ey, amigo! ¡Aquí, amigo! Oye, ¿quién eres tú? ¡Oh, eres tú, pequeño pilluelo! Por un segundo pensé que veía el cadáver de Gary Coleman. ¿Qué haces vestido así? Mmm, veo que te has infiltrado en el hotel de la selección nigeriana. Y calculo que tu plan es boicotear a su delantero estrella para que pierda el partido de mañana. ¡Eres un pilluelo simulador! ¿Y en qué se basa tu sofisticado plan? ¿Pasar un par de ese martillo en la cabeza? ¡Oh, amigo! ¡Tienes menos visión que Stevie Wonder! Debe ser más sutil. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no pones un somnífero en su trago? ¡Eso es! ¡Dormirá todo el día como un bebé adoptado por Angelina Jolie! ¡Hola, señor nigeriano! ¿Se le apetece un dragón? ¡Oh, qué amable! ¡Te está invitando a brindar con él! ¡Espera, pilluelo! ¿Cuál es el vaso del somnífero? ¡Oh, idiota! ¡Cancela el plan! ¡Tranquilízate, maldita sea! ¡Sudas con botina Turner! ¡Se te va a correr el maquillaje! Oye, ¿qué te parece si le consigues un par de botineras? ¡Eso es! ¡Una noche de huaca huaca con esas dos la-la-las! ¡Lo dejarás sin piernas! ¡Hola, señor nigeriano! ¿Qué le parecen dos caramelitos mundialistas antes de dormir? ¡No vamos a entrar ahí, amigo! ¡Oh, maldición! Este sujeto es más moralista que Morgan Freeman ¡Tendrás que pagarle, amigo! ¿Y a qué le pagas? ¡Pídale un beso! ¡Oh, no importa! ¡Piensa en otra cosa! ¡Vamos, pilluelo! ¡Tienes menos actividad cerebral que Wendy Houston luego de una dosis de Paco! ¡Relájate! ¡Vámoslo juntos! ¡Es solo cuestión de... ¡Pero no te vivas el vaso, imbécil! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡La vives cagando, pilluelo! ¡Te queda poco antes de desmayarte! ¡Rápido! ¡Arrimete con el martillo! ¡Es tu última chance! ¡Eso es! ¡Apúntale al blanco, óptico, al negro! ¡Vamos! ¡Golpéalo! ¡Guarda! ¡Mancharás el sillón y se nos irá de presupuesto! ¡Oh, ya veo por qué al nigeriano no le interesaban las lalalas! ¡Tenía ganas de hacerte un colazo a ti! ¡Oh, creo que esta zona del fixture va a estar un poco dura! ¡Oh!